¿Qué pasa si Anna de la Reguera y Tony Dalton mantenían una relación? Sin embargo, circulan fotos en redes sociales donde se les vio juntos en un evento. Si bien no son fotos comprometedoras, por lo menos, esto alimenta las esperanzas de ambos actores sostienen un romance. Durante un evento organizado por Los Ángeles de México, organización de la que Anna es fundadora, posaron en varias fotografías, y aunque no se encuentran juntos en dichas fotografías, la lógica sería que en un evento importante le acompañan personas claves en su vida. Aunque esta no es la única pista que tenemos, pues en junio de este año posaron juntos con el príncipe Alberto de Mónaco, durante un viaje por Europa, el cual todos los fans asumieron que hicieron juntos. Aunque cabe mencionar que cada uno posteó fotos de sus vacaciones por separado, sus seguidores aseguran que esta es la prueba contundente de que sí viajaron juntos. De la Reguera y Dalton se conocieron en 2007 durante el rodaje de la película Sultanes del Sur, más noticias en MSN parejas famosas que demuestran que el amor sí existe. Glamour.